Una vez suscrito, te invito a que des clic en el icono de la campana, para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Algo que puede resultar muy pero muy interesante es poder capturar imágenes en un Picture Box, pues vamos a continuar modificando el proyecto VBA, nuestro cliente, el cual conecta a nuestro SQL Server almacenado en una máquina virtual en Microsoft Azure, pues vamos a hacer una pequeña modificación al User Form, con el cual hemos venido recuperando imágenes y ficheros, le vamos a agregar acá en la parte inferior un Picture Box, vamos a mostrar lo que es el cuadro de herramientas y vamos a agregar el control ActiveX, que es nuestro Picture Box, ok, veamos, le vamos a cambiar una propiedad, la propiedad Picture Size Mode, la vamos a poner en la opción 3, esto con el propósito que las imágenes queden bien dimensionadas en el Picture Box. Ok, aquí tengo que seguir modificando unas líneas de código para poder capturar la imagen en el Picture Box, pero antes nos vamos a dirigir a nuestra máquina virtual porque vamos a hacer otras cosillas por ahí, vamos a preparar otra tabla para poder almacenar un par de imágenes y hacer la prueba correspondiente. Ahora no vamos a utilizar lo que es la VPN, vamos a utilizar el nombre DNS, conectamos a nuestro servidor, ok, si bien es cierto, anteriormente utilizamos la tabla archivos, verifiquemos, sería use inventario select asterisco from archivos, aquí la tenemos, ejecutamos y estos son los ficheros que estuvimos con los que estuvimos haciendo pruebas en el capítulo anterior, pues ahora vamos a crear una tabla diferente siempre dentro de la base de datos inventarios, esa tabla se va a llamar productos, por acá la tengo preparada en este query y pueden notar que únicamente le vamos a agregar dos campos, el campo que almacenará el nombre del archivo de la imagen y el campo que almacenará la imagen del tipo bar binary, obviamente llevará su ID, que eso ya lo ponemos por defecto en nuestra tabla para poder identificar cada uno de los ficheros, ok, vamos a ejecutar este bloque de códigos para poder crear nuestra tabla productos, ok, ejecutamos, ok, vamos a refrescar por acá, si verificamos, inventario, tables, y acá tenemos la tabla productos, que si consultamos esta tabla pues obviamente no tiene ningún registro almacenado, si nos dirigimos a nuestro archivo cliente en VBA, vamos a conectar, ok, y realizamos la consulta correspondiente from productos, pues no tenemos registros almacenados, muy bien, vamos a insertarle un par de imágenes, esas imágenes las tengo en una carpeta diferente a la que estuvimos utilizando en el capítulo anterior, vamos acá a mi PC, en el disco C, pues anteriormente utilizamos la carpeta ficheros, pues en esta ocasión voy a utilizar la carpeta IMG, en donde tengo depositada dos imágenes con el nombre A001 y A002, lo cual ya tengo dispuesto por acá en el query, que con estas dos líneas voy a insertar ambas imágenes A001, aquí pueden observar la ruta de la imagen para poder insertarla con el tipo bar binary, pues vamos a insertarlas en este momento, seleccionamos esas líneas para ejecutarlas, ok, si consultamos nuevamente por acá, pues ahí tenemos ya los dos ficheros con sus imágenes correspondientes con el formato bar binary, ok, si nos dirigimos a nuestro libro de trabajo cliente y consultamos, pues ahí tenemos las imágenes, obviamente no nos va a aparecer lo que es la cadena del formato bar binary, ok, continuemos modificando nuestro user form, le vamos a agregar o le vamos a modificar ciertas líneas para poder capturar las imágenes en el picture box, ok, vamos a deshabilitar estas líneas, le damos hasta acá, porque esas no las voy a necesitar, las voy a poner como tipo comentario y esta línea si la voy a modificar, porque, ah oui, vamos a deshabilitar esta también, porque esa no la necesitamos, acá le vamos a cambiar el campo que es imagen y déjenme ver, acá en la consulta tendría que ser productos, id producto y sería de la tabla productos, si, ok, entonces en esta parte tenemos concatenada esta variable que la vamos a quitar de acá, eliminamos y le vamos a poner del tipo jpg, si, entonces vamos a agregar lo que es el nombre del picture box, que por defecto lo tenemos como image, image1 punto, decimos picture para poder agregar la imagen, esto será igual a load picture, abrimos paréntesis y establecemos lo que es la ruta, la ruta que vamos a establecer va a ser la de mi disco local de la máquina física, vamos a poner c dos puntos, déjenme ver si encuentro la barra, ok, backslash, sería la carpeta temp, en este caso, backslash nuevamente, y ponemos el nombre del archivo que sería temp.jpg, ok, déjenme revisar, aquí me faltó la apertura de comillas, sí, estamos listos ahí y creo que esto ya puede capturar la imagen, ok, creo que por haber modificado código perdí la conexión, vamos a ver, probemos, bueno, todavía tenemos conexión, vamos a intentar recuperar la imagen 1, ok, ahí la tenemos, y si recuperamos la imagen 2, pues ahí la tenemos también, ok, vamos a verificar en nuestro disco local, la imagen, veamos, sería en la carpeta temp, observen, ahí tenemos la imagen, vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto, minimicemos esto, nuestro proyecto cliente lo vamos a hacer a un lado, un segundito, para que vean lo que sucede, lanzamos el formulario, restaurar la imagen 1, observen, entonces, primeramente lo que hacemos es descargar de nuestro servidor la imagen a nuestro disco C local, acá en la computadora física, y posteriormente desde la carpeta temp, nosotros recuperamos la imagen al picture box, si bien es cierto, visualmente nos aparece antes en el picture box, y luego la vemos en la carpeta temp, pero la realidad es diferente, ok, entonces, si no quisiéramos que la imagen permanezca en temp, la podríamos eliminar mediante un kill, vamos a hacer eso en este momento, ok, nuevamente al editor de visual basic, y aquí le vamos a agregar la siguiente línea, ponemos kill, abrimos paréntesis, aperturamos comillas, le voy a agregar lo que es, esta misma ruta sería, para no escribir tanto, ok, veamos si no he perdido la conexión, creo que tengo conexión todavía, verifiquemos, sería la imagen 2, ok, observen, eliminamos el fichero una vez cargado en el picture box, y funciona perfectamente, ok amigos, espero que este capítulo les haya gustado, y si compartes este contenido con al menos un amigo, créeme que me estarás apoyando muchísimo, suscríbete, es totalmente gratis, ayúdame a alcanzar la meta de 100 mil suscriptores, y dale like, pulgar arriba, ok, hasta luego, continúa aprendiendo con Excel y más, y no solo, Gracias.